¡Hombre, si empieza la magia! Siski ha caído a Losers, si mal no lo he entendido, porque creo que Hikotsu lo ha dicho mil veces, porque Hikotsu siempre quiere que hablemos de Siski. Siski ha caído a Losers y Vidad no lo sé. Vidad ya nos hará el update. Por ahora tenemos aquí a Carlos el Rey contra... ¿Sinobu es? No sé si Ginobu es su nombre o su ZA. Carlos el Rey. Carlitos el Rey, tío. ¡Es Space! ¡Es Space! ¡Es Space! ¡Es Space contra Carlitos el Rey! ¡Ojo, eh! ¡Espacio contra Carlos el Rey! Luego no te van a tutear en los raves, ¿no? ¡Qué me tuteen! Me da igual. Ahí va el Baker. Le deja fuera. Recordemos cómo es Charlie Akin. Charlie Akin probablemente sea el Wolf más clean y más stylish que podamos tener en todo el mundo. A ver qué hace. Le dejan el borde. Space que está viendo cómo el borde va siendo su nueva casa. ¡Uh! Le va a hacer el girito, eh! Está pintado. Hay que recordar gente cuando un personaje está pintado. Hace mucho más daño. Vemos ahí que intenta darle con el role. No lo consigue. Vamos a ver cómo Space sale la del borde. ¿Vale? Ha hecho un guetapa-tac para poder evitar el efectivo de Wolf. Vemos ahí que Charlie ahora mismo lo está manteniendo muy bien. Intercambien los papeles. Vamos a ver si la bomba esa consigue darle... También lo off-stage. Cuidado, que ahora mismo esto puede ser muy peligroso para Charlie. Sí, o sea, sabemos que la recuperación de Wolf es buena, pero no es extremadamente buena. O sea, se puede explotar por cierto, ¿no? Lo que hay que respetarla porque el api te puede asesinar a cualquier porcentaje. Ahí está el baker. No consigue matar a Charlie. Charlie que consigue volver... ¡Ay, la minita! ¡Eso sí, hombre! ¡Ay, el Instagram de la minita, por favor! Que se ve que está muy potente, ¿eh? La verdad es que esa mina que ha metido ahí Spice ha sido... ¡Ahí, Spice! ¡Spice! Spice, Spice, Spice. Es Spice. Para nosotros es Spice. Grande, Spice, bien hecho. Has cambiado a Inclin y mira cómo has mejorado, tío. Bueno, ahora mismo vemos ahí que está... ¡Uy! Ha habido como una intención bastante rara. Como que se ha quedado como agachado. No, no, no. Va a haber muchas interacciones muy, muy, muy raras. Ahí va el Jap, otra vez, veintipico por ciento. Y le deja un poquito pintadito el daño empotenciado. ¡Ju-ja-ge! ¿Sabes? Mucho daño. 75% ahora mismo va para Wolf, pero Wolf ya sabemos cómo es. No tiene salto, no tiene salto. Charly, Charly cuando ve la oportunidad no tiene miedo. Sabe que puede conseguirlo. Charly le da igual. Charly sí ve claro que va a entrar el side, por ejemplo, para matar e igualar las stocks. Lo va a hacer. Y lo mismo que está... ¡Uy! ¡El down! La pinta. Está le viendo, ¿eh? Le está viendo que hay pintitas. A ver el Nair. Hay el backer que no toca. El Nair sí, otra vez fuera. Se va al borde. Spice que está sufriendo, ¿eh? Ahí viene Ju-ja. ¿Mata? ¿Mata? No, no. No, 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 no. La verdad es que ahí no ha matado, ha hecho muy ganadilla. Ahí vemos ahí que consigue darle con el F-Til. Vamos a ver... ¡Uy, la aspiradora! Uy, la aspiradora, ¿eh? Pero ahí Spice no ha hecho... No ha podido castigarlo desgraciadamente con el F-Mash. Vamos a ver si Charly consigue darle... ¡Uy! Peligro, peligro. Esto puede ser bastante peligro. Tiene salto. O sea, los que tenemos mala recovery, sí o sí nos guardamos el salto hasta el infinito. Es decir, hasta que no es extremadamente necesario saltar, no lo usamos. Vamos ahí. Vamos ahí que consigue darle con el Nair. Vamos a ver que intenta darle con el F-Til. No lo consigue. Es que... Es que... Leo Shinobu iba a ir... Y quiero... Y me equivoco. Tú di Specias. Spe... Ya está. El espacio. El espacio. El espacio. La barra espaciadora. Ahí viene el drop. Dañito. ¡Oh, qué buen banger! Ha sido... Le ha pillado, le ha pillado muy bien. Él ha hecho ahí el engañarrufo. Ahí te va a hacer Backdoor. No creo que Marte. No, no va. Va a tirar Backdoor para ganar este control y ya está. Ahí está útil. Ahí está. Se ha visto. Buena, buena, buena. Ha hecho la de... La del Snake, ¿eh? Parry útil. Bueno, ahí también puede hacer útil y ya está, ¿no? Pero... Cuidadito. Estamos viendo que Space lo está haciendo muy bien contra Charly. Sí, sí, sí. Es totalmente. 41% que tiene ahora mismo Charly. Que tiene nuestro Carlitos el rey. Tiene mucho... ¡Guau, guau, guau! Guau, guau, guau. Mira los combos. Esto parece... Shake 3 más 4. ¡Ay! ¡Ay! Menos mal que más sea bien. Menos mal que más sea... Que esa fin tampoco, no sé, rara, pero... Eh, le ha destruido la mente a Space. Y ahí está, F-Till. Todo el escenario para Charly. Está a punto de cargarlo. Le tira al Nair. Le aparta con la Splatter. Cuidadito. Cuidadito que viene otra vez, eh. Que viene otra vez el Nair. Otra vez. No lo tira. Bien baiteado. Todo el escenario. Ojo que se la levanta, eh. Ojo que se la levanta. No, no, todavía no. No, pero a la siguiente ya no se libra, eh. Vamos a ver qué tal lo ha... Está estaleado. En este juego el knockback se estalea mucho. ¿Lo mata? Lo mata. Ah, vuelve por arriba. Muy inteligente. No ha querido subirlo. Ahí va de nuevo. Sabe que tiene mucha ventaja y que no se lo esperaba Space. Ah, esto se debe tirar. Eso sí, hombre. Sí, sí, sí. Ahora sí. Claro que se afilan las garritas, eh. Ahí lo tenemos. Bueno, no sé. Tira como garras láser que te matan por algún motivo. Por ahora. Tenemos ahí como el mejor Wolf del mundo. Básicamente, sí. Diría que sí. Se lleva a esta partida. Sí. Importante, gente. Que veo comentarios. Aprended una cosa importante. ¿Qué pasa cuando estás jugando y estás respirando muy fuerte y tienes la mascarilla por encima del nariz con gafas? ¿Qué pasa? Se empañan. Que se te empañan las gafas. Se empañan. Recuerden. La verdad es que, bueno, son cosas que desgraciadamente sufren la gente que lleva gafas. Entonces, hay soluciones. Hay soluciones, pero claro. Vamos a salir un poquito de chat. Sí, y eso es cierto, Disco. Eso es muy cierto. Charly es tan bueno en la gafas contra el Spade ahora mismo. Él tiene el máximo de ganas de cualquier interacción en la gafas. Bueno, vemos que van a no tener personajes. Obviamente, Charly seguirá siempre con Wolf. Y vamos a ver qué tal lo hace ahora mismo Space. Lo está haciendo muy bien contra Charly. Sí, sí. Por ahora vamos a ver. Vamos a ver que esto es destino final y a Inkling, que esto le gusta, ¿eh? Hombre, sí le gusta. Vamos a ver si consigue darle con el Extra. Aunque August también, August también. Destino, ojo. Vamos a dedicar ahora mismo consigue darle con el Neida. Neida Dash Attack. ¿Cómo es posible que tenga ese tipo de cosas este personaje? Es una locura, ¿eh? Bueno, esta... Yo lo... He ponado el Top Tier, ¿no? Si yo tuviera todas estas cosas, no sería Top Tier. Piénsalo así. Lo vemos ahí con el Backer. ¡Agrappa! ¡Juja! 85% para Charly. Está intentando ganar el Neutral. Lo consigue con el Nair. Le saca fuera. A ver el Backer que no entra. ¡Aaah! ¡Qué rico, papá! Hay que tequear, amigo, ¿eh? Hay que tequear. Hay que tequear, que si no, ya has visto lo que viene. Hombre. Lo que no sé, es como uno ha matado. Ya, lo veo. Eso me sorprende. Vemos ahí que ahora mismo están teniendo como una guerra de Backers. La verdad es que en ese sentido pierde Inkling. Más que nada por el tema del Kill Power. El tema de que si entra. Porque si entra el Backer de Inkling es mucho daño. Pero bueno, ya hemos visto el no-backer que tienes para hacer daño. ¡Ya, mira, mira! Esos combitos con el Reflect. 47, ¿eh? 47 ahí bien riquito. Se la ha jugado muchísimo. Perfectamente. Podría haberle dicho Stage Spike. Totalmente. Ahí viene. Se la fuja. Ha asesinado. Siguiente stop, gracias. Lo siento, aquí no están permitidos los bitos. Bueno, a ver, son tres lobos, ¿no? Lo que tiene que matar. Es una favoría entera, tío. Ahí a Per. Tenta darle, no lo consigue. Vemos ahí que consigue darle con otro back. Está. Estábamos viendo que ambos jodos están poniendo como un muro de ataques. A ver quién consigue dar al oponente. Sí, a ver. De eso al matchup, ¿no? Ambos, bueno, el neutro en sí, ¿no? De meter tus hitboxers por el medio. Y el primero que se mete en una hitboxer. ¡Uy, uy, paro! ¡Uy, uy, uy! ¿Se lo lleva? Claro, es que da igual, tiene mucho salto y hay poc. Ay, no sé qué. ¿Ese rol? No lo he entendido. No lo he entendido. Lo tenía ahí para hacer. Oh, qué buena. Y el reflet para llevarse la mina. Uy, esto puede ser bastante peligroso. Ay, 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 el backer lo pilla muy bien. Back throw, stage para space. Le viene directo. Esto es castigable. Pero no lo ha conseguido. No estaba mirando al sitio, bueno. Es que ese ataque es muy difícil. ¿El Apsomance no lo hubiera dado con el launcher por la parte de atrás? ¿O no tiene el launcher del Apsomance de Inclin? ¿Por detrás? No, solo por delante. ¿Por delante? Es por delante. Es como el cubo que echa por delante. Ahí está el back throw. No mata todavía. 177. Estoy dando cuenta que lo mismo Charlie te mata a 80 que a 200, ¿eh? Es raro ver que Charlie se esté atrasantando a la kill. ¿No tiene salto? ¿No tiene salto? No tiene salto. La ha pillado. Ahí está gimpeado. Y ojo porque ahora es el Inclin con Rage, ¿eh? Y el Inclin con Rage da miedo. Hombre, sí da miedo. Guay. Inclin con Rage y el oponente está pintado. Eso sí que da miedo. No pasa nada, gente, que el backer de Wolf siempre lo soluciona todo. Sí, el backer de Wolf es como el healer, ¿no? Te devuelve la plataforma de respawn a 0%. Te cura. Además, ahí que la agarra. Ahí va. Down throw, das attack y dañito. Pero están jugando increíblemente a full spacing, ¿eh? La verdad es que es lo que me he dicho. Este tipo de partidas son las que se disfrutan. Se nota ahí el alto nivel. Se nota que quieren obtener todo el rato la ventaja. Y el posicionamiento es lo más importante. Tenemos ahí que conseguir recuperarse con el side beat. La verdad es que ahora mismo un backer. Un backer de Wolf es lo que necesita Charlie para destruirlo. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Así te mata, ¿eh? Así te mata. No sé, está estaleado. Recuerda que este juego estalea mucho los ataques. Ya, para ser en el borde... Ahora creo que sí. A 140 ya te digo yo que sí, ¿eh? Ahí está, efectro. Otra es de la que no ha intentado, ¿eh? Me sorprende que no haya querido buscar el Buya. ¡Adiós! Toma Buya. Toma Buya. ¡Adiós! Snake con pelito. Snake peludo, gente. El Snake peludo ahí está el útil. Asesinando vidas. 1-1. Sí, la verdad. 1-1, ¿verdad? Ah, no, espera. 2-0 para Charly. 2-0 para Charly, porque antes no la consiguió. Sí, es verdad, no voy a cerrar la partida, es cierto. No voy a cerrar la partida. La verdad es que... Spirit está haciendo bastante bien, pero como que se le está atragantando. Estamos viendo que se le está atragantando la kill. ¿Vas contra el longo? El mobile va a jugar contra el longo. ¿Aquí o dónde? Pues mucha suerte, tío. Solo está ahora, sí. Empieza la posible última partida de este set. La verdad es que ahora mismo Charly está teniendo la ventaja. Space tiene que jugar tranquilo. Tiene que jugar tranquilo e intentar evitar que se le... Que se le atragante la kill. Sí, por ahora la cosa es que Wolf tiene mucho más kill power en neutral que Inkling. Inkling tiene que meterte a setups y tiene que pillarte bien con todos los spaces para poder hacer todo. ¿Ves? Como por ejemplo aquí, Wolf, mírate, fíjate. Fíjate, lo fácil que es pillar un Knight y de repente, bueno, pues el resto. Mira, 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 mira cómo ambos juegos están ahí metiendo sus mejores herramientas para intentar pillar al otro. Es que es precioso, te lo juro. Me encanta ver cómo se pelean por el posicionamiento. Uy, cómo se le ha jugado, ¿eh? ¿Hay space? Space, space, testículos espaciales, ¿eh? Porque lo... No, 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 uh... Vaya, es chiquísima, es buena. Es rautísimo. Clean, le intenta hacer la de Nelto el rato, ¿eh? Porque sabe que como le pille para atrás, está listo. Bien alejado por parte de space de Charly. Ganando espacio, esto puede ser bulla. Ahí está. ¡Hombre, se ha sido bulla! A 100, ¿eh? A 100. La verdad es que ahora mismo space es lo que necesitaban. Un soplo de aire fresco. Pero puede ser bastante peligroso encontrar un wolf en el borde. Vamos a ver si consigue evitarlo. No mata, por suerte, eso. No mata. Ya, o sea, si hubiera hiperkill throw, ya te he dicho, ayuda, ¿eh? Ayuda. Sí, hay que recordar que cuando estás recibiendo el rapid jump de Inkling, da igual que los pudes. Sí, 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 exacto. Eso va a bajar, que vamos. Vamos a ver. ¡Mira, mira, mira qué bonito eso! ¡Madre mía, qué rico que está! ¡Qué ejecución tiene Charly! ¡Qué rico que está eso con Vito! O sea, Charly es precioso de ver a este hombre con su wolf. O sea, es que... Voy a intentar leer spot 8 o algo, tío. Ha intentado leer algo de miedito. Ahí viene el de Tila Fire. ¿Tendrá salto seguramente? No lo sé ahora si tienes salto, ¿eh? No, meme. No, no tenía. No, no tenía. Eso es una pena. Si se ha puesto tan nervioso es que no, ¿eh? Bueno, pues ahora con la tontería. Ambos jugadores están bastante even. Bueno, no sé, ¿eh? Porque con ese va que a veces me da la sensación que sea mentira. Bueno, cuidado que está a rango, ¿eh? Está a rango. Está a una garrita ahí. ¡Una! ¡Pipa! Uy. Bueno, le va a pillar. Muerto, muerto ya. ¿Qué? ¡Space! ¡No! ¡Miss Input! ¡Miss Input! ¿Por qué? No, está nervioso encima. Está poniendo nervioso. No pasa nada, no pasa nada. 160 para el wolf. ¡Oh, Dios! Se está poniendo nervioso ahora Space. Fallar esa kill le va a poner nervioso. Y eso es peligroso contra alguien como Charlie, ¿eh? Que le gusta poner nerviosa a la gente. ¡No mata! ¡No mata a ambos jugadores! Estamos viendo que no se mata por algún motivo. ¿Vamos ahí? No, no, no. No, no, no. No mata, no, no. No mata, no, no. No, pero sí que lo deja en off este. ¡Uf! Está loco. Muerto. Ahora sí, ahora sí. Está, no, no, no. Está, está stressful. Está estresado ahora mismo, ¿eh? Space ha fallado eso y se le ha notado el cambio de opciones y el cambio de neutral. A ver de nuevo, porque ya sabemos cómo es Charlie, que te pilla un fire y no solo viene un fire, amigo, ¿eh? Cuidadito. A ver qué le viene. A ver qué le viene Space. Ahí viene el backer. Le hace otro backer ahí bien pillado con la invencibilidad del downbeat. Es una locura eso, ¿eh? O sea, ojo, sí, es una locura. Vamos ahí que intenta darle con los uppers. No lo consigue. Creo que ahora mismo Space lo que necesita es una hard read para poder cerrar esta stop. Pero estamos hablando de Charlie y no solo va a permitir. Va ganando. Por un por ciento, pero va ganando. Es decir, ahora ya no. La hard read es normalmente cuando estás a ciento y pico, ¿sabes? Cuando estás a ciento y pico y el otro está a veinte. Ahí es cuando ya dices, bueno, necesito la hard read. Vamos a ver. Ahí le intenta pillar ahí otra vez la recovery. Charlie que le engancha muy bien esta vez con el upper. Ahí viene el backer. No le da recovery perfecta de Charlie de aquí. Otra vez Nair. Ahí está, le pilla el F-Till. Space que está viendo que se va hacia la loser's bracket. La está viendo de cerca. Otra vez el útil que le ha cerrado dos partidas. Ahí va de nuevo el upers más que no se va a tirar totalmente. Pero el backer, ese backer de Charlie cierra la partida. CDK se lleva el stock, el game y el set para seguir por winners. Como hay.